entonces vamos a hablar hermanos vamos a dar la segunda parte de la adopción completa de los hijos de Dios o sea que hermanos como le digo y le pregunto siempre cuantos hijos de Dios hay en este lugar aleluya no muchos pero gloria a Dios no muchos somos hermanos dice la Biblia que son muchos los llamados pero pocos los escogidos aleluya pero yo soy uno de esos pocos entonces estamos viendo como le decía ayer nos quedamos hermanos de que hay que acercarse al Dios viviente porque cuando nosotros nos acercamos a Dios hermano como le decía anoche nosotros vamos a experimentar cambios a nuestra vida hermanos vamos a tener bendiciones de parte de nuestro Dios la obra que Dios ha comenzado en nosotros la va a terminar hermano la va a estar siguiendo haciendo amén en el nombre de Jesucristo lo creemos hermanos aleluya entonces es por eso que hermanos nosotros nos acercamos a él o sea sabiendo que no es en vano el buscarle el acercarse a él aleluya sabemos que nosotros necesitamos ser trabajados por Dios espíritu hermanos amén y por eso es que estamos aquí para que esa obra ese trabajo que Dios comenzó en el día en el momento que nosotros nos convertimos que nos arrepentimos que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente salvador cuando él empezó esa obra restauradora aleluya entonces por eso es que hermanos desde ahí para adelante o desde ahí hasta hoy en día necesitamos nosotros acercarnos a nuestro Dios aleluya porque no hay nada ni nadie hermano aquí en esta tierra ni en ningún otro lado hermano ni en ninguna esfera hermano ni en ninguna edad ha habido alguien que pueda hacer las obras que mi Dios hace en el ser humano aleluya claro y como le decía hermanos o le he enseñado lo hacen solo en aquellos que nos disponemos que nos dejamos aleluya que queremos hermano queremos ser diferentes hermanos ya no nos no nos conformamos con como estamos como somos aleluya sino que queremos cambiar amén yo tengo anhelos deseo cambiar así como la la creación jime hermanos porque nosotros nos manifestemos así de la misma manera hermano yo le eximo a Dios porque porque me cambie porque me haga mejor persona mejor pastor mejor padre aleluya mejor hermano amén hermanos aleluya es lo que anhelo y lo que deseo yo porque si no entonces que sería cual sería el propósito hermano de estar aquí de predicar la palabra amén y usted de estar aquí escuchando la palabra o sea que el único propósito hermano el único anhelo de cada uno que debe de haber nuestros corazones es de venir ante Dios hermanos con un propósito y creyendo que ese propósito se va a cumplir aleluya cuantos están contentos como son cuantos están contentos como están no quiere algo mal yo no estoy contento hermano yo no estoy satisfecho yo pienso que todavía hay mucho que dar hermano yo pienso que hay mucho todavía hay muchas cosas que tengo que dejar hermanos aleluya y como le decía por eso es de que yo siempre hermano no sin presumir hermano yo presumo del señor jesucristo pero por eso es que yo siempre me mantengo en comunión con él hermano porque quiero ser diferente quiero cambiar hay muchas cosas dentro de mí que tienen que ser cambiadas aleluya porque de eso depende hermano la santificación aleluya de eso depende la limpieza de nuestro dios en nuestra vida y como de esos cambios y de esa limpieza depende también el que yo vea cara a cara a mi señor jesús hermanos entonces yo me dispongo aleluya amén hermano yo me dispongo y yo le aconsejo que haga lo mismo hermano pero es como es una decisión propia una decisión suya siga siendo como es hermano si quiere seguir así amén hermano no nos sacamos enemigos aleluya amén hermano gloria al señor entonces por eso es de que nos acercamos a él le decía hermanos y él se acercará a nosotros y una vez estando cerca de él mi dios hará esa obra maravillosa hermano esa obra que tanto le cuento una cosa que mi dios anhela hacer la obra de nosotros aleluya él nos ama tanto hermano nos ama de tal manera que él quiere él anhela hermanos que nosotros nos dispongamos que nosotros nos dejemos hermano trabajar por él aleluya amén hermano porque le voy a decir una cosa hermano no hay mejor taller para que nosotros seamos arreglados para que nosotros seamos limpiados para que nosotros seamos santificados como es la asamblea de los justos aleluya que es la iglesia de jesucristo reunidas en su nombre aleluya amén aleluya bendito sea tu nombre para siempre entonces entonces dios está haciendo una obra maravillosa de redención total en nuestro ser trino espíritu alma y cuerpo aleluya como leemos en el verso del primer tesaronicense 523 hermano que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea irrefrensible para la venida de nuestro señor jesucristo aleluya amén hermanos entonces cuando el señor venga tenemos que estar nosotros así como dice la biblia no como le digo yo no como le dicen los hombres hermanos sino como dice dios por medio de su palabra aleluya amén hermanos entonces hermanos santiago 4 u 8 dice acercados a dios y el se acercará a vosotros limpiar vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones aleluya ahí vemos unos cuantos requisitos hermano que dios nos pide que al acercarnos a él nosotros hermano nos limpiemos nuestras manos aleluya que tengamos las manos limpias para que hermano para que cuando con manos limpias hermano podamos levantar nuestras manos confiadamente aleluya al señor para alabar y glorificar su santo nombre amén aleluya por eso dice quien subirá al monte de jehová quien subirá al monte de jehová los de manos limpias y corazón puro amén hermanos o sea que tenemos que para en nuestras palabras para entrar a la presencia de dios porque es el monte figura del monte de jehová es la presencia de dios hermanos aleluya nosotros podemos ir al monte hermanos podemos entrar a la presencia de dios pero con como dice la biblia con manos limpias amén hermanos y dice también dice con manos limpias pecadores o sea entonces hermanos cuantos pecan todavía cuantos se consideran pecadores todos nosotros somos pecadores aleluya bendito sea el señor que vino por ellos hermano vino el señor jesús vino por mi hermano y sabe porque vino por mi por pecador que era hermano porque yo era un pecador de siete suelas aleluya y el señor hermano vino por mi aún así hermano aleluya amén por eso mi dios padre todopoderoso muestra su amor hacia con nosotros hermano que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros aleluya bendito sea el señor y ya ahora que estamos en cristo jesús que el señor nos salvó que el señor nos está limpiando que el señor nos está quitando toda lepra todo pecado hermano bendito sea el señor aunque a veces hay aflicciones en uno si o no vienen aflicciones a nuestro a nuestro ser hermano aleluya de una manera o de otra porque como le digo hermano estamos habitando o nosotros nuestro espíritu nuestra alma y aún el espíritu santo está habitando en un cuerpo de pecado aleluya bendito sea el señor para siempre pero con toda seguridad hermano de que ese dios espíritu que está en nosotros que está dentro de nosotros que él es nuestro inquilino hermano que él está habitando en nuestro cuerpo hermano con toda seguridad hermano lo va a dejar irreprensible para la venida de nuestro llamado jesucristo amén hermano entonces dice y vosotros de doble ánimo o sea que hermano si el señor viene porque hay muchos hermanos dentro de la iglesia de cristo sobre todo el mundo hermano no estoy diciendo solamente en esta congregación cuando digo iglesia de cristo es en toda la iglesia sobre toda la tierra aleluya y hay muchos hermano que un día andan de una manera otro día andan de otra hermano esas son las personas o los creyentes hermano porque dios le habla a sus hijos el pan es para los hijos y no para los perrillos amén hermano pues la palabra es para ustedes para mí aleluya pero yo le voy a invitar hermano en esta tarde aleluya que si usted hermano de esas personas que le estoy mencionando hermano ya cambie dígale al señor señor ayúdame yo quiero tener solo un ánimo no quiero ser de dos ánimos yo quiero señor ser firme en lo que creo ser firme en lo que soy ser firme en todas las cosas aleluya hermano porque que feo es hermano oírte a pensar una cosa y al rato pensar otra aleluya amén hermano y sabe una cosa que de ellos se aprovecha el diablo que el señor lo reprenda hermano entonces lo trae a uno a todo hondido todo así de que hermano no hay a uno ni que hacer y ya quiere uno hacer algo y no lo puede uno hacer porque hoy piensa hacer algo mañana piensa hacer otra cosa y nunca se pone de acuerdo ni usted solo aleluya hermano y quien es el que sufre Dios no hermano Dios no sufre Dios está en su trono Dios le quiero decir una cosa mi hermano mi hermana y tú que me estás viendo por televisión Dios es Dios contigo y sin ti en mí y conmigo Dios sigue siendo Dios y Dios está sentado en su trono aleluya amén hermano por eso me impacta mi hermano cuando hermano en una ocasión el señor puso en mi corazón el espíritu más que todo mi señor espíritu hermano porque le cuento que también el espíritu santo es mi señor porque él es el que me señorea él es el que me guía él es el que el que me consuele es el que me fortalece aleluya amén y en una ocasión el espíritu trajo otra expresión a mi vida hermano que lo reconozco que es una gran verdad pues lógico hermanos y el espíritu santo es el espíritu de verdad verdad y le decía yo al señor por medio del espíritu padre que grande eres tú estás en los cielos y que pequeño yo señor yo estoy en la tierra aleluya mas sin embargo siendo tan grande yo tan pequeño tú te manifestaste a mi vida aleluya y me vas a llevar a donde tú estás a tu grandeza señor aleluya amén hermanos por eso como le decía hermanos vosotros de doble ánimo si tú como le decía batallas tienes problemas en ponerte de acuerdo porque si no te pones tú de acuerdo tú mismo perdón con perdón de de la palabra hermano amén si no te pones tú mismo de acuerdo hermano como te vas a poner de acuerdo con nosotros el problema vas a hacer tú el problema voy a hacer yo hermano si en caso pero yo en el nombre de Cristo Jesús soy de un ánimo hermano yo no tengo doble ánimo soy un un ánimo y me mantengo firme y creyendo y como dijo Pablo con los ojos puestos en Jesucristo el autor y consumador de mi fe aleluya ya no sé si de la tuya amén pero como tú que tienes que piensas una cosa que piensas otra yo te aconsejo hoy y este día de que te firmes que pienses en una solo piensa en seguir al Señor y piensa una cosa de que de que tú vas a oír vas a practicar el escuchar la voz de Dios la voz del Espíritu para que tú te puedas mover no conforme a tu voluntad sino conforme a la del Espíritu porque el Espíritu sabe el Espíritu conoce lo que lo que quiere hacer en ti el Espíritu Santo sabe lo que tú tienes sabe lo que tú eres aleluya amén entonces deja que él te ayude acércate a él y confía en él para que Dios cambie tu manera de pensar aleluya y así cambie tu forma de vivir aleluya porque no hay manera hermanos la única forma de cambiar nuestra vida es cambiar nuestra forma de pensar y así va a cambiar nuestra forma de vivir amén hermanos entonces estemos firmes hermanos ya creímos en el Señor Jesucristo ya no nos separemos no nos dejemos engañar sigamos adelante aleluya venga lo que venga pase lo que pase sabiendo y conociendo y teniendo en cuenta hermanos que Dios pelea nuestras batallas aleluya amén hermano cuando te sientas desanimado cuando te sientas débil cuando te sientas que no puedes aleluya ahí acércate a Dios y dile Señor mira como me siento me siento débil las potestades los espíritus inmundos y todo lo espiritual contrario se está aprovechando de mí y te voy a decir una cosa Dios se va a acercar a ti para auxiliarte para ayudarte aleluya porque él ha prometido hermanos que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar o sea que él siempre va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida aquí en la tierra aleluya bendito sea nuestro Dios aleluya aleluya bendito sea el Señor porque te digo una cosa porque esto todo es una práctica no importa cómo éramos no importa lo que el enemigo quiso hacer con nosotros pero ahora nosotros tenemos la ayuda de Dios y podemos ser lo que nosotros queramos ser amén yo no sé qué quiere ser si quieres seguir padeciendo si quieres seguir sufriendo allá tú hermano pero eso de ser de doble ánimo no nos lleva a ningún lado hermano eso no nos ayuda en nada aleluya por eso es cuando tomamos una decisión hagamos lo que lo que pensamos aleluya y mantengámonos firmes en eso para que lleguemos a ser de un solo ánimo que no ser de doble ánimo amén entonces dice purificado nuestros corazones aleluya hermano tenemos que nuestro corazón tiene que ser limpio de nuevo digo hermano quien subirá al monte de Jehová los de manos limpias los de corazón puro aleluya entonces eso significa que tenemos que purificar nuestros corazones aleluya para ser agradable delante de Dios para que Dios se agrade de nosotros y para que cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra hermano encuentre fe en nosotros encuentre hermano que le creímos nos encuentre firmes aleluya por medio de la fe si o no porque dice la palabra será que cuando venga el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre a esta tierra encontrará fe decirle a tu hermano como está tu fe tú que nos estás viendo en la televisión te voy a preguntar como está tu fe porque este caminar es por fe aleluya no por vista nosotros tenemos que mantenernos creyendo aleluya que nuestro Dios todopoderoso va a cumplir todas las promesas que ha hecho en nosotros aleluya y si la Biblia dice que mi Cristo Jesús va a venir por segunda vez por nosotros por lo que ya salvó hermano entonces así va a ser aleluya no importa lo que digan los demás no importa lo que digan otras doctrinas hermano pero nuestra doctrina y nuestra Biblia la palabra del Señor hermano nos enseña que mi Cristo viene por segunda vez aleluya pero ya no viene con relación al pecado sino que viene con relación a los que ya salvó aleluya amén hermanos cuántos son salvos entonces hermanos sacudámonos de todas de todo doble ánimo purifiquemos nuestros corazones aleluya y acerquémonos a Dios confiadamente entremos hasta el trono de su gracia hermano porque como usted decía es obvio es es lo más seguro es de que si estamos caminando buscando agradar al Señor hermano de hecho que van a venir ataques a nuestras vidas aleluya pero yo siempre tengo un no un un refrán aquí no se usan los refranes yo siempre tengo un verso hermano aleluya que me apoya y digo si Dios por mí quien contra mí y mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo amén hermano entonces no hay nadie mayor que el poder de mi Dios aleluya entonces quien nos podrá separar del amor de Dios aleluya amén entonces podemos ver que solo mi Dios por medio de su espíritu puede hacer la obra completa en nosotros sin que hermano la va a ser tan completa que no nos va a faltar absolutamente nada aleluya por eso hermano estas palabras me alientan estas palabras hermano me dan fortaleza estas palabras me dan vida hermano me dan esperanza porque Dios es el Dios que va a ser la obra en nosotros hermano no es una obra de hombre no es incluso no es ni nuestra obra hermano gracias a Dios por ello pero es la obra de Dios en nosotros amén hermano aleluya cuantos se ponen cuantos se ponen contentos hermano están contentos de saber que Dios va a completar su obra en nosotros amén bueno la va a completar la va a completar en mi amén por eso es que la adopción completa de los hijos de Dios depende de esa obra completa que Dios haga en nosotros si lo dejamos amén hermanos según Santiago 1 4 dice y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada aleluya verdad hermanos entonces eso significa que nosotros debemos de acercarnos a Dios para que Dios vaya perfeccionando esa obra aleluya porque dice claramente para que seas perfectos seáis perfectos y completos sin que os falte nada amén hermanos y que dijimos que significa todo todo amén todo no hay nada fuera del todo aleluya todo es todo hermano pero nada es nada amén hermano entonces no nos va a faltar absolutamente nada hermanos aleluya bendito sea el nombre de nuestro Dios porque el es perfecto aleluya yo creo yo estoy seguro que la obra que Dios está haciendo perfeccionándonos a nosotros cada día lo va a hacer hermano porque es un Dios perfecto amén y de hecho que hermano el podría hacerlo como como hizo la tierra como hizo como como creó la tierra hermano por la palabra y fácil hermano mire todo lo hizo más fácil que a nosotros hermano cuánto está batallando cuánto está trabajando Dios en usted en mí cuánto trabajo le está dando a Dios y a veces hermano no me dejará mentir verdad como que no hubiera hecho nada a veces tenemos actitudes hermanos horribles que ni nosotros a nosotros nos agradan verdad hermano no me digan que nada más a mí eso nada más me sucede a mí verdad a usted también no se agarra amén o sea que tenemos reacciones hermano que hermano ni nosotros mismos nos agradamos de ellas aleluya pero como hermano como no vivimos ni dependemos de eso ni de los cambios que nosotros hagamos porque nosotros no pudimos nunca pudimos ni nunca podremos cambiar con nosotros mismos amén hermano entonces dígale al que está a su lado dejemos a dios que el haga la obra porque el es perfecto y la obra que va a hacer en cada uno de nosotros es perfeccionarnos completamente sin que nos falte absolutamente nada amén hermano y nada significa nada aleluya bendito sea el señor entonces ya no va a no va a haber doble ánimo hermano ya no va a haber pecado en nosotros aleluya nos van a limpiar de una forma hermano que nos van a dejar perfectos hermano por eso es de que guardemos la fe hermano caminemos por fe andemos por fe no nos movamos por otra cosa por vista sino que nos movamos por fe aleluya amén hermano pero para que dios haga esa obra hermano como le decía a dios no le costó nada y no es que le cueste el hacer la obra en usted lo que pasa es que usted no se da hermano hermana usted no se da entonces no hace nada a dios porque dios es un dios caballero amén hermano dios le pide permiso y usted le dice todavía ahí no amén porque cuando no cambiamos nosotros es lo que le estamos diciendo a dios no te metas ahí amén somos a veces hasta groseros hermano y lógico no lo hacemos con palabras pero con hechos es peor sí o no porque a veces dios las palabras no las toma en cuenta pero los hechos sí los toma en cuenta aleluya entonces dios dice dios te dice cambia tu carácter cambia tu forma de pensar ya no andes usando esa lengüita para hablar en contra de los demás y sigues haciendo dios no te metas conmigo dios yo quiero seguir igual dios déjame hacer lo que yo hago amén o sea que en otras palabras eso significa que no permiten que la obra de dios continúe en ustedes hermano amén hermano cuando usted le debe decir señor si tengo una lengota larga cortame un pedacito si tengo un ojote que ve lo que no debe de ver sácame lo señor si tengo unas manos que agarran roban y agarran lo que no deben de agarrar cortame la señor no dice la biblia pues hermanos que es mejor entrar al cielo sin un brazo que al infierno con los dos aleluya eso se lo digo yo hermano no es mejor entrar sin lengua al cielo que con una lenguota larga hermano al infierno por eso hermano por favor por el amor de dios yo le pido hermanito su lo precioso que medite que concientice lo que habla lo que dice aleluya si está en contra de alguien no hable hermano porque lo está matando y se está matando a usted aleluya porque la murmuración es algo feo es algo que podemos ver en el antiguo pacto que terminó con el pueblo de dios muchos no llegaron a la tierra de canar por lengua larga amén aleluya entonces mantengámonos mejor hermano quiere que los demás cambien cambien usted amén hermano yo todos los dos como angelitos aleluya nada más que los ángeles no tienen alitas no tienen perdón no tienen alitas ni tienen plumas amén hermano porque los ángeles que presentan la biblia no dice que son como pájaros hermano aleluya son ángeles son con corporidad de hombres aleluya amén hermano así se le aparecieron a los hombres del antiguo pacto o sea que se presentaron como hombres si o no aleluya y como yo todavía no he visto ni la pluma de un ángel hermano porque como le voy a ver la pluma a un ángel si no la tiene verdad amén hermano pero le digo una cosa hermano mejor hagamos conciencia hermano por favor aleluya limpiémonos como dice la palabra tengamos la paciencia hermanos de que dios está haciendo una obra creamos aleluya porque dice la palabra claramente que todo aquel que se acerca a dios debe de creer que el existe cuantos creen que dios existe y están aquí le aseguro una cosa con toda seguridad valga la redundancia hermano que aquí está el padre aquí está el hijo y aquí está el espíritu santo aleluya aleluya porque porque están los tres están trabajando en nosotros hermanos o sea que va a llegar el momento donde se va a hacer real hermano lo que dice la palabra cuando sea un cuerpo irreprensible cuando sea un alma irreprensible cuando sea un espíritu irreprensible cuando todo nuestro ser sea irreprensible hermanos entonces el padre va a transformar nuestro cuerpo aleluya amén el cristo de la gloria nos va a levantar aleluya va a venir por nosotros y antes que antes de todo eso el espíritu santo va a decir consumado es mi trabajo en la iglesia ahora la iglesia santa y mancha inmaculada como virgen pura se le entregan a cristo cristo se la lleva aleluya viene por nosotros aleluya nos transforman allá en los aires en los cielos aleluya y después nos vamos habitar ¿saben cuál es la habitación de la iglesia? primicias eso lo vamos a estar viendo en la vigilia amén ahora la otra vigilia hablamos de la tribulación ahora vamos a ver cómo podemos ser candidatos y ser aprobados por Dios para ser primicias amén aleluya entonces las primicias hermanos se van van a tener su proceso por supuesto aleluya pero vamos hermanos a vivir en la nueva Jerusalén a mí el señor me lo dijo en una ocasión el lugar que peleaban los hijos del trueno hermano que ahí andaba aún la madre peleando y que mira que les des a la derecha a mis hijos y que uno a la izquierda y que otro a la derecha hermano y el espíritu me dijo no ese lugar está reservado la diestra de Cristo está reservada para mí hermano está reservada para la iglesia novia esposa aleluya todos aquellos que seamos primicias todos aquellos que seamos parte de la iglesia vencedora vamos a estar a la diestra de Cristo amén hermano dígale al que está a su lado no vale la pena dejar de ser nosotros mismos y que sea Dios en nosotros verdad que vale la pena hermano aleluya porque tenemos la oportunidad hermano porque le digo esto porque nosotros escogemos como no es algo que hermano Dios tenga que hacer a fuerza o sea que Dios lo podría hacer mira tú vas a ser primero tú vas a ser cosecha tú vas a ser rebusco no Dios no Dios nos da la oportunidad incluso de Euteronomio 30 30 19 dice al cielo y la tierra pongo por testigo de que tú escogemos la vida y la bendición la muerte o la maldición para ti y para tus hijos amén entonces hermanos nosotros tenemos que ser más astutos más sabios aleluya para tomar decisiones para porque a veces hermanos nuestras decisiones nos pasamos llevando a nuestros hijos aleluya por supuesto nuestras malas decisiones entonces nosotros tenemos que pensar hermano yo he decidido yo le he dicho siempre al señor y en cada día cada momento cuando oro le digo padre santo señor del cielo y de la tierra yo ya escogí yo ya escogí para ti y para mi descendencia aleluya la vida y la bendición amén porque tú escoges la vida o la bendición la muerte o la maldición para ti y para tu descendencia dice el señor aleluya amén hermanos entonces meditemos en esa palabra yo ya escogí no sé tú amén como te vuelvo a decir también yo ya escogí servir al señor yo y mi casa serviremos a Jehová aleluya y no importa quien se ponga no importa quien se hermano quien se atraviese pero yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos aunque dice su palabra muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas los librarán Jehová amén hermano bienaventurado el varón que confía en Jehová que Jehová ha puesto su confianza aleluya bendito sea el señor eres bienaventurado hermano en que confía en que confiamos hermano por eso estemos seguros de que esta obra no es de nosotros tú que estás caminando en el señor que estás desanimado sigue adelante aleluya Dios está contigo y si Dios por ti quien contra ti Dios te va a ayudar Dios te va a guardar aleluya y aunque sean muchas las aflicciones Dios te va a sacar de todas estas aflicciones amén aleluya bendito sea el señor para siempre entonces lo único que tenemos que hacer es paciencia tener paciencia amén si tenemos paciencia hermanos la paciencia nos sirve es una virtud es un regalo de Dios para nosotros sus hijos nos sirve para poder esperar con paciencia hermano aleluya como usted decía no es culpa de Dios que Dios no haga la obra en ti en un día es culpa tuya es culpa mía aleluya que no nos dejemos trabajar por él pero por ejemplo la luz en cuanto tiempo en cuanto tiempo se tardó para hacerlo ¿cuánto tiempo se tardó para hacer las tinieblas? ¿cuánto tiempo se llevó para hacer lo que hermanos siete días aleluya y eso es por darnos un ejemplo a nosotros humanos hermanos pero Dios en un así hace lo que quiere hacer hermanos no hay cosa tan grande que Dios no la puede hacer en un así hermano aleluya amén pero como nosotros yo creo que el que debería de tener paciencia sería nuestro Dios ¿verdad? aunque la tiene es el Dios de la paciencia aleluya pero Dios tiene la paciencia hermano para hacer su obra en nosotros aleluya entonces ahora lo que nos corresponde a nosotros es tener paciencia en nosotros también para que Dios haga la obra en nosotros aleluya todo es para beneficio nuestro aleluya amén hermanos entonces Dios quiere esa obra perfecta esa obra sin que nos falte nada amén entonces eso eso quiere decir que mi Dios va a obrar por medio de nuestra paciencia o sea que si tenemos paciencia Dios va a hacer las cosas si no tenemos paciencia pues que es lo que hace el que no tiene paciencia por ejemplo tú estás esperando algo tú estás esperando en un bar y llegas y encuentras una línea grande que es lo que hace pero tú eres paciente ¿verdad? ay y estás ahí ¿qué estás pensando? estás esperando la línea y pensando paciente vente esperé a que va así es como debemos de vivir aleluya siempre estar tranquilos aleluya como dice 14 14 de éxodo yo pelearé vuestras batallas y ustedes y vosotros estar tranquilos amén hermano entonces nosotros debemos de vivir así hermano tener una vida una vida pasiva una vida confiada en que tenemos un Dios y él en un Dios verdadero aleluya que él siempre está viendo nuestro bienestar aleluya estar tranquilos y pacientes señor si tú has prometido esto tú lo vas a cumplir si tú me has prometido aquello tú lo vas a cumplir si tú me has prometido por lo menos yo hermano o por decirle de que yo lo que más espero hermanos que me ha prometido mi Dios es ver el señor cara a cara porque sé que en el momento que yo vea que se manifieste mi Jesucristo a mi hermano yo no sé si a usted cuando se manifieste mi Jesucristo aleluya a mi vida hermano entonces voy a decir valió la pena aleluya amén hermano dígale al que está a su lado vale la pena esperar en el señor aleluya vale la pena esperar en las promesas de Dios porque esas promesas se van a cumplir quiera quien quiera o quiera o no quiera quien no quiera se van a cumplir hermano son promesas fieles y seguras aleluya amén hermano de todos modos a donde va a donde vamos si perdemos la paciencia aleluya hay gente que dice a veces tiene 30 40 50 años hermano yo para mi como dijo el señor para mi los años que he vivido en el señor son como un una neblina han sido como un día o menos de un día aleluya han sido días tan felices que mi Dios me ha dado llenos de esperanza llenos de su presencia llenos de hermanos de esperanza de que de que el un día hermano viene por mi aleluya entonces hermano la vida puede ser mejor para usted y para mi aquí en la tierra solamente que digamos confiando en el señor hermano amén quiere que le den mi receta hermano si le puede servir en algo mi pensar es Dios mi acostar es Dios mi almorzar es Dios mi comer es Dios mi cenar es Dios y todo es Dios hermano usted me dijo que amén entonces es mi receta que le doy aleluya se levanta al baño invoque el nombre del señor se va a acostar acuéntese invocando el nombre del señor se levanta levántese invocando el nombre del señor aleluya haga lo que haga hermano invoque el nombre del señor por eso dice la biblia romanos 10 parece dice que todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo hermano pero no dice que lo invoque y ya no se acuerde de él hermano tenemos que estarlo invocando en todo momento en todo lugar hermano que él sea nuestra comida aleluya bendito sea el señor para siempre amén entonces como le decía tenga la paciencia tengamos la paciencia y creamos aleluya tengamos la seguridad de que por medio de la paciencia el señor se va a manifestar un día nuestras vidas hermano porque le digo que eso es lo es mi no ilusión porque ilusiones son pasajeras esa es mi esperanza la esperanza siempre es esperanza verdad amén o sea que mi esperanza hermano de toda la vida aquí en la tierra es de esperar el momento hermano de que yo pueda ver a mi Jesucristo cara a cara porque ya le he dicho lo que va a pasar amén el día que veamos a nuestro amado Jesucristo hermano ahí va vamos a reconocer vamos a agradecerle a Dios vamos a decirle gracias padre por habernos dado la paciencia para poder esperar la esperanza viva aleluya de ver a tu hijo y se ha cumplido no fue en vano aleluya amén no fue en vano mi paciencia no fue en vano mi espera aleluya porque de que ha de venir el que ha de venir vendrá y no tardará aleluya amén bendito sea el señor para siempre aleluya entonces si es que la tenemos hermano o sea porque algunos no la tienen como le decía que es lo que hace cuando llega a la tienda yo si lo hago hermano pero para esas cosas no importa mi paciencia hermano amén yo le estoy hablando de una paciencia espiritual de una paciencia que debemos de tener para esperar a nuestro Dios aleluya amén que nuestra paciencia esté enfocada en el señor amén hermano aleluya gloria a Dios porque eso es lo que dice la Biblia hermano entonces si es que tenemos paciencia teniendo su perfecto resultado porque le digo una cosa hermano la paciencia como es una virtud de Dios es un regalo de Dios entonces siempre va a tener su perfecto fija conmigo perfecto resultado amén en mi no se si en usted pero la paciencia de Dios hermanos en mi vida siempre va a tener el perfecto resultado aleluya amén según el verso que leímos veamos también romanos 5 3 donde dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza amén miren y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones porque nos debemos de gloriar en las tribulaciones hermano a veces estamos que no nos vienen las tribulaciones vienen las pruebas a nosotros y como que no nos alienta ni el sol verdad hermano pero recuérdese una cosa la tribulación tiene propósito las tribulaciones aleluya y de hecho que no va a haber otra forma hermano no crean que los que vamos a entrar al reino de los cielos vamos a entrar porque aquí en la tierra caminando como decían ahí las historietas chafa del antiguo tiempo verdad yo me recuerdo que hay que un jardín de flores hermano que vamos a caminar por un jardín de flores eso es mentira eso son alucinaciones hermano amén la Biblia la Biblia no nos dice venga el Señor y todo va a caminar en un jardín de flores no hermano va a estar lleno su caminar va a estar lleno de tribulaciones aleluya amén porque si no hay tribulaciones hermano no no hay paciencia no hay perfección aleluya por eso aquí me impacta hermano esta palabra las tribulaciones hermano la tribulación es para qué para producir paciencia entonces cuando le cuando le venga una tribulación bienvenida amén debemos decir hermano no va a estar llorando ay que ya no puedo más ay que ya no aguanto más mira el Señor quítame la prueba quítame las tribulaciones no hermano por medio de tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos aleluya bendito sea el Señor para siempre tenemos que entender la palabra hermanos si estamos atribulados gloria a Dios hay que gloriarnos en las tribulaciones si estamos pasando por pruebas gloria a Dios porque tenemos que ser aprobados si o no eso es lo que dice la palabra del Señor si o no amén entonces las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado o sea que por medio de la tribulación vamos a adquirir paciencia y la paciencia va a formar nuestro carácter aleluya amén hermano no hermano que hoy piensa una cosa que mañana piensa otra estas son las almas de doble ánimo son las almas que van llevadas de un lado para otro como las nubes aleluya como las olas del mar amén nosotros tenemos que estar en un solo pensamiento en un solo sentir aleluya solamente mirando el autor y consumador de la fe que es Jesucristo aleluya amén aleluya entonces como les decía todo esto tenemos que adquirir hermano tener paciencia pero por medio de las tribulaciones y paciencia la paciencia nos va a traer carácter aprobado aprobado aleluya aprobado ahí nos van a aprobar nuestro carácter y el carácter aprobado nos va a a producir esperanza en que cual es su esperanza hermano si le pregunto cual es tu esperanza tú que estás caminando en Cristo Jesús aleluya el andar en el Señor Jesucristo el caminar con Él hermano no es no es un club social aleluya no nos reunimos hermanos para comer o para beber hermanos nos reunimos para acercarnos a Dios todos juntos y para que Dios haga la obra en todos los que estamos juntos en su nombre aleluya amén por eso dice cuando dice la Biblia hermanos que donde están dos o tres puntos ahí está Él pero no juntos en el cuerpo aleluya juntos en el espíritu en un mismo sentir hermanos en un mismo pensar creyendo en el mismo Dios aleluya en una misma fe en un mismo bautismo sí o no aleluya entonces así tenemos que vivir nosotros aleluya amén entonces con esto podemos ver que el gran trabajo que se está haciendo por medio de la enseñanza estamos recibiendo o sea yo también estoy recibiendo esa enseñanza toda enseñanza que viene de la palabra es para ti es para mí aleluya yo que la enseño me enseño dos veces aleluya amén hermanos o el que enseña más que todo aprende dos veces debe de aprender amén hermanos entonces como te decía siendo encaminados ya no a la ley sino a la gracia o sea que nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia aleluya amén y como estamos viviendo en un tiempo de gracia entonces hermanos las enseñanzas que nos están entrando que nos están metiendo a la gracia aleluya y vuelvo a repetir hermanos no te como dicen no te achicopales no te aguites hermanos no te entrisquezcas entrisquezcas no despayezcas cuando estás pasando por tribulaciones aleluya porque escrito está en la palabra hermano es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos aleluya cuantos quieren entrar al reino de los cielos entonces no te aguites no te entrisquez entristezcas aleluya mejor dale gracias a Dios cuando tengas estás pasando por una tribulación dile señor me voy acercando a ti porque la tribulación cierto la tribulación nos acerca a Dios cuando clamos a Dios hay algunos que no nunca se acuerdan que tienen Dios a un cristiano nacido de nuevo pues también ni siquiera se acuerdan que hay pero les viene una tribulación y ahí cambian las cosas amén entonces yo te voy a dar este verso hermano para que con lo que dice la Biblia y hablando de los discípulos confirmando 14 22 de hechos confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en él la fe que permaneciesen en él la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entren o entremos al reino de Dios